Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de La Fábrica. Músicos de exportación desde Radio Fira FM 89.7, del Colegio Diego Echeverría y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Lohs. ¡Hola gente de La Fábrica! Primero que todo, felices fiestas patria porque el capítulo que estrenamos desde Radio Fira FM 89.7 de Quillota, ligada al Colegio Diego Echeverría, entrena el viernes 15 de septiembre y se repite el domingo 17, ahí ya en plena fiesta patria de tiquitiquití. Eso primero que todo. Lo segundo es decirle que justamente Radio Fira FM es nuestra casa matriz radial y además hay 57 emisoras asociadas en 12 regiones, 39 comunas, con 87 retransmisiones a la semana, todas las semanas del año, colaborándonos. Y tenemos alianzas estratégicas con Radio Fundación Patrimonio.cl y Trole.cl para la redifusión y todo aquello. Y nuestro postproductor es Danilo Olave, formado en la Horizonte de Viña cuando existía. Buena escuela. Hemos tenido una actitud de trabajo maravillosa, tengo que decirlo. Primero que todo, entrando a picar, digamos. Y hoy día vamos a estar muy folclóricos, muy chilenos, muy identitarios por razones obvias. Pero lo más importante es que estamos con los afuerinos. Los afuerinos están con nosotros hoy día. Ellos primero son clásicos de la cueca porteña, e incluso de la bohemia porteña, musicalmente hablando. Pero además hay dos razones muy importantes por las cuales estamos hoy día con los afuerinos. Y son amigos de cuántos años. Los mismos que tiene el grupo, o no. Hola chiquillos. Les digo chiquillos porque la juventud se lleva en el corazón. Héctor Morales Romo, Alberto Ponce Bravo, Carlos Gil Riveros y Francisco Ponce Chapa, para decirlo en chileno. O Capa, para decirlo en italiano. Bienvenidos a La Fábrica, sobre todo en este programa tan especial, tan singular, que tiene que ver con las fiestas patrias. Donde vamos a cuequear y vamos a conversar sobre los afuerinos. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien. Hola Helmut. Oye, estamos saludando en línea a Pastor Pancho. Ahora soy yo Héctor. Hola, un gusto saludarte a Helmut. Sí, cierto. Está buena. En la versión audiovisual se va a anotar quién es quién. Pero evidentemente para la versión radial del podcast Puro Audio, muy buena corrección. ¿Cómo le da Don Carlito? Bien, ¿cómo estás Helmut? Un agrado. Un gran amigo Carlito Gil y Alberto Ponce también. Sí, un gusto. Un gusto, una vez más. Hemos estado en otra radio. Una vez más, ciertamente, pero en esta ocasión por dos noticias, sí, en esta ocasión por dos noticias muy importantes que hay que decir y comunicar, y lo vamos a comentar en el programa de hoy, que afectan en el buen sentido a los afuerinos. Los relevan, los relevan, los ponen ahí arriba donde corresponde. Son 42 años de trayectoria. Yo fui testigo de la fundación de los afuerinos para las cuequeras y cuequeros y para todo el público que esté escuchando. Yo tenía 21 años y ahora tengo 63. No, 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 no es para que saquen la cuenta de la edad de ellos, sino que para que se hagan una idea. No, pero usted ve muy bien. Gracias, gracias. Estoy con una imagen un poco patriarcal por la pinta, ¿no? Pero la barba larga. Pero sí, todos nos vemos muy bien, todos, todos. Incluso hay que decir a propósito que Francisco Ponce es hijo del Sata Ponce, uno de los históricos componentes de los afuerinos, un acordeonista espectacular, con quien estuvimos haciendo música, Carlos Gil y yo, alguna vez en la casa del que fue alcalde de Concon durante muchos años y es el presidente y director de la radio fundación Patrimonio.cl, por lo demás. No, ha sido un círculo muy estrecho, muy grato, muy lleno de afecto el nuestro, el que nos une. Hoy día, les cuento en lo musical, vamos a hacer lo siguiente, porque así lo planificamos con el director de los afuerinos, con don Héctor Morales. Vamos a ir de tres en tres, de tres pies de cueca en tres pies de cueca, como suele suceder. Pero cada cueca que comience una serie, llamémosle serie, un grupo de pies de cueca, va a ser una cueca importante en la historia de los afuerinos. Y la última parte, con las tres cuecas, los últimos tres pies de cueca, van a ser solo cuecas importantes. Porque queremos destacar la trayectoria de los afuerinos. Estamos en 18, queremos cuequear lo que quieran, pero queremos destacar eso. Así que la primera pregunta, para quien quiera contestarla, es la siguiente. Los arrieros, los afuerinos, primero los arrieros, después los afuerinos, ¿cómo fue la cosa? Cuente, cuente, cuente. A ver, voy a contar yo, porque a mí me tocó vivir esa experiencia. En realidad, lo primero fue el conjunto de cueca de la Universidad de Santa María. Y ese fue mixto. Habían tres niñas ahí. Y eso duró un año. Al año siguiente, digamos, ya las niñas no continuaron. O dos años, ya no lo recuerdo. Dos años. Y una vez que se salieron las niñas, partieron los arrieros y tuvimos un par de años que podrían ser dos o tres. Y ahí después se llega a los afuerinos. Ahora, la data de esos Helmut no hay muy exacta. Los que sí sabemos que partimos en el año 76. Pero de ahí para adelante, cuántos son, no es muy exacto. Pero lo de los afuerinos se debe a algo bien concreto y bien particular. Distribuyamos la conversa. Don Carlos Gil, ¿por qué terminaron llamándose los afuerinos? Porque decir afuerino no es cualquier cosa. Es un código popular del pueblo profundo. Y el que hace rondas de cueca y por el estilo, ¿no? Claro, bueno. De canto a la rueda. Después de los arrieros, ¿cierto? En un momento se comenzó con un estudio de lo que es la cueca urbana. La cueca corteña es parte de la cueca urbana. Y por ahí se empezó a tomar una línea, digamos, que identificara a los, en este caso, que eran los arrieros, ¿cierto? Y por ahí se decidió cambiar el nombre, ¿ya? Se le pidió una propuesta. Yo todavía, en esa época, todavía no estaba integrando. Y se les pidió propuesta a los integrantes del momento, ¿cierto? Y uno de los integrantes propuso a los afuerinos, que, para hacerlo rápido, ¿cierto? Los afuerinos son, o eran, personajes que se acercaban al medio de la cueca, ¿cierto? Pero no eran, no pertenecían a la cueca. En Santiago, por ejemplo, los matarifes, los de la estación, los veguinos, los que trabajaban en la feria, ¿cierto? Todo eso se juntaban y hacían cueca. Pero llegaban unos personajes que eran los, las personas temporeras, que trabajaban temporalmente en un sector. Y algunos llegaban al medio y también algunos se pusieron a cantar cueca. Esos personajes eran los afuerinos. Entonces, como los afuerinos, en ese momento, no estaban metidos directamente en el medio, ¿cierto? Pegaba, pegaba justamente el nombre y de allí surgió el nombre de los afuerinos. Perfecto. Oye, creo que con eso estamos claritos para ir a... Empecemos a cuequear, ¿po? Ya, claro. ¿Para qué estamos, po? Si no, ¿pa qué? Van a ir, estos tres pies de cueca, al cantor ausente, a Chile, a Chile. Y después, la versión de los afuerinos de La Consentida. Felices fiestas patria en la fábrica junto a los afuerinos. Cueca urbana, cueca porteña. Aquí, en este programa que les muestra la genuina y auténtica nueva escena musical chilena. Vamos. Mira, Alberto, ¿qué te parece que rememoremos un buen 90? ¡Claro, compadre! Los afuerinos le cantan a todos los cantores ausentes, güey. Y también, Alberto, un saludo para su malito Ucarte que nos acompañó en ese festival con su arpa. ¿Qué me dijo, compadre Gil? No lo nombramos a todos, a los cantores ausentes. Pero el corazón de Chile los tendrá siempre presente. ¡Eso lindo, compadre! ¡Eso lindo, compadre! Igual que en el 90, compadre. Así, así, así. ¡Eso lindo, compadre! Caramba compadre, compadre no llego de voz Caramba compadre, compadre no llego de voz Estás, estás cantando las cuecas Caramba alegre, alegre junto al creador Caramba en los altos de los cielos Vivo que la cantabas, caramba toda la vida Amadas y chinganas, caramba diste alegría Vivo que la cantabas, caramba toda la vida Y te alegría así, caramba como tesoro Cuidarán de tu canto, caramba nuevos retorios Siempre estarán presentes, caramba que no harán sentes Caracara, 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 caracara Caracara, caramba toda la vida Le rendimos homenaje al Gran Movimiento Guaquero del país. ¡Es Alberto! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vámonos! Cuando te nacen del alma suena bonito También será mi cantar, que lindas salen También será mi cantar, que lindas salen Si vas saliendo en primera suena bonito Me arribo pa' secundiar, que lindas salen Cuando te nacen del alma suena bonito Pueden ser chileneras de la bolemia De arrabal calenciosas, son las corteñas Pueden ser chileneras de la bolemia Son las corteñas y cosas más bellas El cantar de mi patria fue cachilena Y vengan el grito que anime a chile a chile ¡Eso fue! Los afuerinos cantan la consentía Y invitan a Víctor Hugo Campuzano en el acordeón ¡Qué linda esta cueca, Alberto! Se la vamos a dedicar a nuestras hijas lindas que tenemos ¿Te parece? ¡Claro, compadre! ¡También! Déjame que te llame la consentida Porque todo consigues mi vida con tu porfija Porque todo consigues mi vida con tu porfija Primero tu cariño y dolaría Y después mi pasión Mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Consentida del alma Amor de amores Que el rodito te doy mi vida Pa' que no llore Consentida del alma Mi vida Amor de amores Pa' que no llore de ti Yo te lo digo Donde quiera que vaya mi vida Yo iré contigo Eres la consentida mi vida De noche y día Ya, pues ahí estaban sonando la consentida versión de los afuerinos A Chile, a Chile Y al cantor ausente Y aquí llega a propósito de al cantor ausente Vamos distribuyendo el juego Sigamos distribuyendo el juego, ¿cierto? A Alberto le voy a preguntar A Alberto Ponce ¿Qué onda con el cautor ausente? ¿Por qué es una de las cuecas importantes para los afuerinos? Bueno, es una cueca emblemática de los afuerinos Es una cueca muy importante Pues nos permitió ganar el festival del Guaso Que nos mueve en el año 90 Y presentarla en la final folcloria en el festival de Viña Y a raíz de este triunfo Nos mueve en el festival de Viña Y tiene una suerte Que Samuel Ugarte Que fue nuestro artista Ese conocido folclorista Viña Marino Un gran músico El que nos acompañó en el festival del Guaso En ese triunfo Con la cueca del centro ausente En Viña nos presentó Al querente de la CBS Y a raíz de esto Digamos nosotros Empezamos a grabar Por eso digo yo Esta es la etapa profesional del grupo En que parte Dándose a conocer Prácticamente a todo el país Con las grabaciones Primero de la CBS Y posteriormente Que pasó a llamarse la Sony Music Que la encontró La... La... El empresario japonés Y digamos Seguimos grabando En los años siguientes Año siguiente Después del 90 Estuvimos en Villa del Mar Compitiendo Aparte digamos Estaba en el 90 En la final folclórica En el 91 Tuvimos la competencia Folclórica en Villa del Mar Y eso es un puesto Que seguramente Vamos a hablar más adelante Oye ¿Saben qué quiero hacer? Quiero... Acordándome de que en el repertorio Hay por ahí Una cueca En algún momento Que se llama Sabia Nueva ¿Cierto? De preguntarle a la Sabia Nueva Obvio O sea Francisco Ponce Don Francisco Ponce Es el más joven del grupo Hijo del Sata Ponce Musicazo Musicazo Que formó parte De los afuerinos Por mucho tiempo Y la pregunta es obvia O sea ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo supongo que de tu padre Viene la formación musical El gusto por el folclor Y todo aquello Pero insertarse Y convivir Con una nueva generación Con una diferente generación La de tus papás Tus tíos O algo por el estilo ¿Qué onda con eso? Sí Igual Al principio Fue Un poco difícil Porque Primero se encontró En Lalo El hijo de Héctor Al Al grupo Tocando el bajo Y nosotros Éramos niños Y escuchábamos las cuecas Pero La verdad es que No las pescábamos mucho La verdad es que Estábamos en otra onda Nos gustaba un poco el rock Las cumbias Y las cuecas Las dejábamos Estaban muy de cerca Hasta que de repente Empezamos a ver La nueva camada Que empezaron a salir De músicos En este caso Eran los premoneros Unos muchachos De por acá Que empezaron A seguirlo a ellos Por los eventos Que iban Estaban ahí Haciendo preguntas Y ellos Nos empezaron A picalear A nosotros Un poco Con la cuenta Porque Como Un poco Como por envidia Ustedes son hijos De ellos Y no No tocan Cuecas De hecho El Lalo Ya había partido Tocando como músico Y estaba tocando En un grupo Cumbia En ese momento Y yo estaba Y nos juntábamos A sacar temas De Metallica O otro tipo De música Pero al final La raíz ganó La raíz ganó La raíz Terminó ganando La tradición Se incorporó El Lalo Aferino Y el poco Tiempo Me incorporo Yo Y nos metimos De lleno En lo que son Las cuentas Buena La tradición Vernacular Como dicen por ahí Los musicólogos O sea Habla popular De verdad Lo que pasa Es que uno dice Popular Y la gente Tiende a pensar Música popular Esa comercial Que tocan No, no Popular 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 De verdad Ya vos Vayamos con otros Tres pies de cueca Y después De esos tres pies de cueca Vamos a empezar a hablar De algo muy importante Que son Las distinciones Que tuvieron Una Y podrían perfectamente Tener la otra Los afuerinos Digo A esas distinciones Me refiero Para el grupo Vamos con cueca porteña A mi cueca Y como nacieron Los afuerinos Con la cueca urbana Porteña En la fábrica En este 18 ¡Feliz 18! Ya Francisco Toma la guitarra Con el SATA Y le vamos punteando Pero yo quiero invitar A un amigo Al Darío Los dedos Crespos en la guitarra pues Eso qué lindo Nos vamos Al Festival de Viña En el año 91 ¿Qué te parece Alberto? Eso lindo Maravilla Maravilla Teníamos más pelo En ese tiempo Y seguiremos cantando La hermosa cueca porteña Que al corazón va prendida Como la tierra chilena Caramba quisiera Morir cantando Caramba mi linda Cueca porteña Caramba mi linda Cueca porteña Ponga el de guitarra pues Caramba mi corazón Cueca porteña Caramba mi corazón Caramba con mi tierra Chieca Caramba quisiera Morir cantando Cuando escucho Cuando escucho gritaña Son la corrió El sonoro bandero De corazón Caramba Cuando escucho gritaña Son la corrió Ay de corazón Están aquí Para cantarla Y no es mal paraíso Para bailarla Alcánzame una vez fuerte Como lo contento De corazón ¡Éjale! Los safarinos recalcan A la cueca chilena Güey ¡Éjale! ¡Éjale! Veamos que dice el set En esta cueca Ahí te vamos Buenete Esa Arriba 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 ¡Éjale! Que escucho, se escucho cueca, sirena melanga Me dan ganas de bailar, ay me dan ganas, me dan ganas de bailar Y en la molleta emoción que me parga y me tiras a patear Ay, si escucho, se escucho cueca, sirena Esa ya la que tiene, caramba, dolor, pasión Tante luz del cuerpo, es corazón Esa ya la que tiene, dolor, pasión Corazón en ti, caramba, muchos la ignoran Y estando en otra patria, como la llora Es mi cueca querida, caramba toda la vida ¡Eh, saludos, compadre! Aquí nos acompaña otro músico joven En el arpa, David Hernández, el cachorro Y también nos acompaña en el piano, Mauro Flores Y en esa linda acordeón, está Daniel Ángel ¡Juntos los afarinos, pues! ¡Juntos los afarinos, pues! Tan solo de un guitarrear Tan solo de un guitarrear Nos fue agarrando la cueca Ya no paro es de cantar Canto que nacen entre amigos Fuimos saliendo en dúo También rodando Con letras y melodías Armando el canto Fuimos saliendo en dúo También rodando Armando el canto Ahí sí Los instrumentos Le fueron dando vida Y sentimiento Abrimos el camino Los afarinos Como nacieron Amicueca Y Cueca Porteña Escuchábamos Ya, volvamos con Héctor Para que haga una pequeña semblanza De por qué es importante Cueca Porteña En el repertorio de 16 discos Chupense esa De los afuerinos Mira, eh Creo que aquí hay que reconocer dos cosas Creo que primero la persona Tú por ahí lo has mencionado Luis Sata Ponce Mucho Ponce En realidad Es uno de los integrantes Que más ha permanecido En el ritmo Lamentablemente Ya se Por lo que digo Que ya no está Pero tuvo Un gran aporte En término musical Y también En la creación Y él es el autor De la cueca Porteña Que clasificó Y pudimos interpretar En el festival de Viña Después del cantor Ausetti O sea, al año siguiente Nosotros volvemos a estar Digamos en especial de Viña Y eso Digamos Tú entenderás Que son tremendas fuchinas Para el conjunto Dos años consecutivos En especial de Viña Eso es Es como el sueño el pide Entonces Yo creo que ahí Pero por El aporte del Sata Es muy importante Y significativo Entonces Por eso Que en realidad Está dentro De la cueca Más importante Del grupo Pasemos a Carlitos Vamos subiendo Como digo el juego Es como en el fútbol Corremos la pelota A la derecha Corremos a la izquierda Para poder ver Como entramos Mejor no hablemos de fútbol Porque el día En que estamos grabando Que es bastante Antes del 15 Cuando se tiene el programa Recientemente Fugó Chile Con Uruguay No, mejor no hablemos No hablemos de cosas Desagradables Estamos en 18 Oye Lo importante aquí Como pregunta Más que como pregunta Como A ver Quiero instarte A que nos ilustres A propósito De hijos ilustres De algo que pasó Más o menos recientemente Respecto al momento Que estamos grabando Justamente Que fue el hecho De que declararan Hijos ilustres de Quilpue Al grupo Los Afuerinos En todo caso Los periodistas jóvenes De la muni de Quilpue Publicaron en los medios De comunicación La banda de Cueca Ah Yo lo encontré Muy entretenido El término Pero bueno Son cosas que suceden Entre las generaciones Pero pongámonos en serio Hijos ilustres de Quilpue No es menor Carlitos Bueno Bueno Yo creo que Que es muy importante Eh Cuando se reconoce Como hijo ilustre A una persona En una ciudad Eh Es un gran espaldarazo Y un reconocimiento Al trabajo Que se ha hecho Por tantos años Y Y En este caso Cierto Eh Muchas veces En la música Y Y esto lo ocurre A muchos intérpretes Autores Compositores Que Que no se le No se le da la importancia Que tiene Ya Yo creo que los afoninos Han hecho Un trabajo Realmente Eh Que ha apostado A la cultura tradicional Y Y Bueno De más está decir Que hemos tenido La suerte Que se nos ha reconocido Y Y Y Y para el grupo Por supuesto Es Es de gran importancia Estar ahí Tuve una Una recitación hermosa En el Teatro Municipal de Limpue Eh Eh Con muchas autoridades Y Y Y fue realmente Un reconocimiento Muy Agable Fantástico Yo creo que Es el momento Para ir a otro A otros Tres pies de cueca Y de ahí Volvemos Comentando La que encabeza Este grupo De tres pies de cueca Pero además Conversando sobre lo otro Aquello Que inspiró A una parlamentaria De la zona En relación Con los afuerinos Y su trayectoria Y su Significación Derechamente ¿Ya? Vamos entonces Eh No te vayas Primera cueca Después Pegadita Cueca Bohemia Y pegadita también Agarrando vuelo Los afuerinos En la fábrica En este programa Dieciochero Esta edición dieciochera Que se estrena En quince de septiembre Y se repite En diecisiete En la radio Pero que durante Muchos días Ocho días A través de las muchas otras radios Retransmitir En lo que yo digo El chile real ¿Cuál es el chile real? El chile de las regiones Si señor Yabo Ahí van No te vayas Agarrando vuelo La fábrica Junto a los afuerinos Con la cueca porteña Aquí están los afuerinos Con esta cueca emblemática Caramba Me hacen daño Tus palabras Linda Morena Caramba 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 Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Si decides Te encontré linda y morena entre un lote de cantores Eras diva de canciones, chinchosa y bicharrachera De la noche reina eras, y a mi alma entera prendaste Y no he podido largarte, querida cueca porteña Esa grita compadre Carlos, así nomás Acompañado de Ernesto Hernández en el piano, cantan los afuerinos al corazón Mi vida, emborrachado de luces Mi vida, llegue una noche bohemia, mi linda cueca Mi vida, llegue una noche bohemia, mi linda cueca Mi vida, piano, ador, teón y guitarra Mi vida, hasta tu brazo, morena, mi linda cueca Mi vida, emborrachado de luces, mi linda cueca Me regalaste sones para sentirte Una pluma y mil versos para escribirte, mi linda cueca Me regalaste sones para sentirte, mi linda cueca Para escribirte, ay si, cadencia entregas Si en colcheas te envuelvo de lo poema Mi linda cueca De mi vida, en mi vida eres sueña Jueca por celia ¡Ejale! Jueca para los chilenos, jueca Con los afuerinos, jueca Y en el alfa, Israel Núñez ¡Oye que están buenas las cuecas! Me dan ganas de meterme flotes, hay que... ¡Aceleramos Héctor! ¡Que suene bonito! ¡Que suene bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ponerle, va a cantar pues Ya estoy que corto las brinchas Que me pasen la guitarra ¡Eso, eso! Que me pasen la guitarra Si no sueltan el pandero Me encantó Me encantó con las cucharas Ya estoy que corto las brinchas Al entrar en la rueda La tamboreo Si no salgo en primera La segunda Al entrar en la rueda La tamboreo La va según te voy a decir Afinadito Poniendo el corazón Suena bonito Agarro, vuelo y paro Un zorro palaro ¡Allá va, allá va! Agarrando vuelo Deje de agarrar vuelo usted que agarró vuelo bailando Cueca Bohemia Y no te vayas El tercer grupo de pies de cueca Con los afuerinos Su cueca urbana, cueca puerteña para ser precisos Aquí en este programa celebratorio del 18 de Fiesta Patria De la fábrica, ¿no? Ya, pues, distribuyamos la pelota de nuevo Vamos con Alberto Sucede, don Alberto Que una parlamentaria de la zona Que tiene sensibilidad con la cultura Cosa que por lo demás hay que decirlo No muchos parlamentarios ni parlamentarias lo tienen Digamos las cosas como son Lo digo yo, le pongo mi firma Y yo lo sé, lo sé, lo compro de cerca Tuvo la sensibilidad, digo, de pensar en los representativos de la cueca porteña Como concepto dentro de la cueca urbana Cueca brava, cueca chora, cueca urbana, cueca urbana, cueca porteña Los afuerinos son, tienen como peso, representan Entonces, ya tiene presentado un proyecto que pretende instaurar El primero de febrero de cada año Fecha de, digamos, de fundación de los afuerinos muchos años atrás Un proyecto, digo, que va a determinar o a instaurar como día de la cueca porteña Ese primero de febrero, año tras año Ojalá le vaya bien, pero O sea, tampoco es poco decir, pues, al resto que ustedes estén En el ojo del huracán en el buen sentido, ¿verdad? Bueno, mira, para nosotros fue una sorpresa y una cosa muy bonita Como decía Carlos, nos llevamos años en esto, entregándonos con mucha pasión a la cueca Hoy día hay un movimiento grande en Chile de cueca urbana De lo cual nosotros sentimos que hemos aportado un buen grano de arena, digamos, para que la cueca se masifique mucho más de lo que era antes Y Carolina Marzán, que es la diputada que está llevando a cabo este proyecto para convertir la cueca porteña en ley Nos, digamos, nos satisface mucho Es un honor para nosotros Pero, digamos, de alguna manera, antes no se hablaba tanto de la cueca urbana El movimiento, porque el cueca urbana parte, yo creo, y este es el aporte de los Carolina Hoy día hay un conjunto de cueca urbana alrededor de todo Chile Hay muchos grupos que llevan varios años, o muchos años, poco menos que nosotros Pero que partieron a raíz de este movimiento, de ese producto, con la estampilla de los japoninos, digamos, en las grabaciones de las cuecas Y en estas últimas tres cuecas, quiero mencionar una cosa importante, una de las cuecas mas emblemáticas de los afuerinos que, digamos, se canta en todo ambiente cuequero de Chile Es la Linda Morena, o no te vayas, como la menciona, que es el verdadero nombre, pero todo el mundo la conoce por la Linda Morena y el de Carlos Gil Que es el hombre de las cuecas románticas En fin, hay un... Sí, es muy romántico Es muy romántico Y esto se corrobora con esta idea de la diputada, que ojalá llegue a buen término Porque es un honor para nosotros y porque, digamos, es un reconocimiento a este movimiento cuequero que existe en el país de los cuales nosotros de alguna manera nos sentimos preocupados No, y vuelvo a decir, el subconcepto, diría un musicólogo, con eso el lenguaje técnico típico de los músicos, el subconcepto de cueca porteña dentro del macro concepto de la cueca urbana O sea, tiene sello, firma de los afuerinos, o sea, los afuerinos igual juegan porteñas, y otras cosas porteñas también, ¿eh? Oye, Francisco Pancho, para integrarte a la conversa, y desde tu perspectiva más juvenil, más cerca de la tecnología y qué sé yo De hecho, esto que dije al comienzo del programa de la actitud del trabajo, en eso tiene mucho que ver el Pancho Porque como hombre joven está más cerca de la tecnología, Cuento Corto hizo todos los esfuerzos para que, digamos, todo saliera bien, ¿ah? Y estar conversando con los cuatro, en la versión audiovisual van a poder ustedes verificar que tienen todo un montaje muy bonito ahí, ¿ah? Para la cosa estética Pero, ¿dónde ubicar? Y esto lo hago siempre como pregunta final, pero porque quiero integrar al Pancho desde su vivencia generacional ¿Dónde, cómo, cuándo, hasta dónde conocer, profundizar, escuchar el material de los afuerinos? O sea, a nivel de plataforma y toda la cosa, como dijo el Guaso, la cosa tecnológica Claro, bueno, los temas de los afuerinos, acá hay todo su trabajo y tiene casi todo el material subido de los afuerinos en Spotify Y, bueno, en YouTube hay muchos, muchos videos que ha subido la gente de las actuaciones en vivo Si uno busca a los afuerinos, aparecen un montón de, a partir de por ahí, de como, a pesar de que están las antiguas también del Festival de Viña Pero a partir del 2003 y adelante, en distintas actuaciones, en distintas partes del país, uno encuentra grabaciones Hay también, por ahí, una exposición que tuvimos en la Municipalidad de la... de Concepción, de Gran Concepción Cuando fuimos a... ¿Cómo se llama? El pueblo que surgió cuando... Claro, sí, sí, hace unos años atrás estuvimos ahí... No, 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 pero hay un concierto completo, hay varios conciertos completos en la ley Ya, ya... Constitución... Porque así, digamos... Ah, Conti, como le dice la gente, Conti, sí, Constitución Ellos subieron todo un concepto de los afuerinos, de las fiestas patrias, lo subieron completo Así que, hay material, hay hartos temas subidos del Mar Victoria, de algunas actuaciones que hemos tenido en Francavo, en la iglesia Así que, ahí, la gente, si quiere mirar, puede, puede bucear con los afuerinos Perfecto, perfecto, ya, sigamos cuequeando Vamos a ir con Valparaíso Nocturno, cueca importante en la trayectoria del grupo Esa es mi niña, y en Concon quedó el mar Los afuerinos, programas de fiestas patria En Concon quedó el amor, ¿cierto? Ah, gracias por la corrección, gracias Entonces, repito, Valparaíso Nocturno, Esa es mi niña, y en Concon quedó el amor Los afuerinos, programa 18ero Felices fiestas patria, les dedica, y les desea, mejor dicho, la fábrica Ahí vamos Felices fiestas patria, les desea, mejor dicho, la fábrica Mi vida del paraíso nocturno Mi vida del yo, poema encendido Mi vida del yo, poema encendido Mi vida, eres un cielo estrellado Mi vida que a tu cerro está caído Mi vida, Valparaíso nocturno El amor, abogida, alguien te conoce Porque entras en el alma, como alma y noche Enamorado queda, quien te conoce Como alma y noche, si va al paraíso Obrero y poeta, amor y hechizo Eres en madrugada, musa encantada Alberto, invitemos a otro gran valor de nuestro país Un gran cantor de cueca, ¿qué te parece? Claro que sí, pues, Sergio Veas, de los palmeros de Rancagua Cantando con los amarinos, pues ¡Eso, eso, eso! Quiero cantarte una cueca De esas que te hacen vibrar De esas que te hacen vibrar Pa' disfrutar de la vida ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Quiero cantarte una cueca ¡Eso, eso, 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 eso! Mano en cintura Quiero disfrutar Verte bailar ¡Qué bonito, qué bonito! Al corazón viene Al corazón viene ¡O no, compadre Carlos! Así lo vamos, compadre Y entre estrellas y un lucero Un deseo y un te quiero No dejaré de buscar Aquel camino postero ¡Eso, porque en Concon quedó el amor, pues! ¡Qué manera de ser, saliendo el Carlos Gil! Mi vida fue la luna Se elegida Mi vida que la noche iluminaba Aquel verano Mi vida que la noche iluminaba Aquel verano Mi vida y el camino costero Mi vida que el amor nos invitaba Aquel verano Mi vida fue la luna Se destina Aquel verano Fueron playas eternas De Concon preso Que fundí de mil labios En un gran beso Aquel verano Aquel verano Fueron playas eternas De Concon preso Aquel verano En un gran beso Fuera Playa amarilla Me besaste en la boca Y en mi herilla Aquel verano Bella noche de amor Bello Concon Bello Concon En Concon quedó el amor Cueca bohemia Y no te vayas Los afuerinos en la fábrica Ya, veamos Vamos con Carlito de nuevo Cuéntenos qué onda con Valparaíso Nocturno Don Carlos Gil Riveros Porque es importante Para los afuerinos Aparte que es una cueca Muy linda La temática Y la línea melódica Que tiene Como se ha destacado Luis Ataponce Cierto Cuando Ha construido Algunas cuecas Y participó En el festival de Valparaíso Obteniendo un segundo lugar También Y además que tiene Un acompañamiento Por ahí Con 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 Oye Héctor Una de las cosas Que llama mucho La atención Y a mí me emociona Mucho Es el trabajo De investigación Y de aprendizaje Que ustedes tuvieron En su trayectoria Con la maestra Me pongo de pie Y me emociono Porque siempre Fue mi maestra La Margot Loyola En folclor En música En la católica Muchos años atrás Gabriela Pizarro Otra maestraza Juan Estanislado Pérez Que lo tengo en mi Facebook Encantado Porque fue maestro De mi madre En estas materias Cuando mi madre Estaba viva Naturalmente Y el nano Núñez Aquí en la Margot Loyola Nos llevó A la sala De clases En música En los años 80 Que lujo Más grande Dios mío Pero Héctor Básicamente Se produce Una tradición Y que lo que es tradición Es transmisión De elementos culturales De identidad Entonces ahí ya Y entonces Vuelvo sobre La figura De Pancho Ponce Entonces me doy Dando cuenta De que los Aforinos Primero aprendieron De otros Y ahora otros Están aprendiendo De ellos Y eso es transmisión oral Es tradición Lindo Sí Mira Realmente Nosotros Veníamos De distintos medios Y cantábamos Mira El Fédico El Dionisio Venían Justamente Del conjunto De la Margot Pero Margot Conmigo Margot Con mi hermano Veníamos Digamos De una tradición Más campesina Y cantábamos Cueca Digamos Digamos Guasa Campesina Pero Descubrimos En un periodo En que existía La Cueca Urbana Una de las cosas Que es muy importante Detacar Es que Existían Dos cuecas De Cueca Urbana Que eran Dos discos Que eran De los chileneros Pero eran Muy poco conocidos Inclusive Era mucho más conocido Evidentemente Cueca Urbana Lo que hizo El Dúo Rey Silva Con Mario Catarral Eso sí Queda conocido Porque ahí Habían cuecas Digamos Que tenían Un poco De esa estructura O ese estilo Pero nosotros No lo conocíamos Entonces cuando Conocimos las grabaciones De los chileneros Nos preguntamos ¿Y esto qué es? O sea Y ahí llegamos a Margot Margot nos dijo Esta es la Cueca Urbana Y la Cueca Urbana Tiene una gran gracia Que nos dijo Que en realidad Representa a todos A todos Para cantarla Y para bailarla Jóvenes Hay un detalle Muy importante En la Cueca En esa época Generalmente La bailaban Y la cantaban Personas adultas Cierto Era Con excepción De un tema De escolar En otras actividades No encontráis Niños o jóvenes Hoy día Encuentran Todas las actividades De todas las edades Bailando Y cantando cuecas Esto realmente Es una parte Muy importante Y eso fue lo que Nos transmitió Margot Yola Juan Estanilado Pérez Gabriela Pizarro Y por supuesto Hernán Núñez Con el cual Compartimos una amistad De más de 20 años Se dice que el nano Núñez Era tan obsesivamente creativo Con respecto a la cueca Componer cueca Que a veces Invitado en una casa X Porque viajaba mucho Como buen artista Se levantaba a las 3, 4 de la mañana A escribir Y a toquetear De hacer el toque Y componía Sobre la base de la percusión La cueca Y la escribía Porque si no Se le olvidaba Y lo tenía que hacer A la hora que fuera Impresionante Sí Él vivía en función De prácticamente De lo que nosotros conocimos Él vivía en función De la cueca O sea Era todo el día Inclusive en el primer periodo Nos acompañaba A la oficina De la universidad Y ahí lo lográbamos Mantener callado Pero salíamos De la oficina Y seguía Cantando O tañando Vivía en función De la cueca Y la cueca Que él En la cueca Que él hacía O sea No es que en realidad Miraba En la totalidad De la cueca La respetaba Sí Pero su admiración Estaba En la cueca Pero fantástico O ya Sigamos cuecando Vamos a ir con Diga, diga, diga Que nos empieza a leñar el tiempo No, agregar Pero diga, diga Agregar una cosita Una anécdota Que pasó Fíjalo Estando Hernando en la casa Del Sata Ya Yo era vecino Del Sata Estuvimos con él Estuvo como dos semanas Ya Y en algún momento Y en algún momento Sacó Una radio grabadora Esta chiquitita Así Que había en ese tiempo Ya de mano Ya, sí, sí Claro O sea No nos dimos cuenta Pero de repente Andaba el viejo El viejo Digo con mucho cariño Sí Con la radio aquí Y cantando La, 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 la Y nosotros nos extrayamos ¿Qué es? ¿Qué es Dainan? No, es que estoy grabando líneas melódicas Porque no se me olvida Le habían regalado Le habían regalado una radio Para él era un juguete nuevo Una maquinita grabadora Y estaba grabando Claro Antes Anotaba la cueca Y después Grababa las líneas melódicas O sea Llevaba la cueca en la sangre En los huesos En las mitocondrias En todas partes Ya Vamos entonces con Tenlo presente De puro gusto y gana De puro gusto y gana Y esta que me gustó el título Guitarra quería el jetón Los afuerinos En la fábrica Programa Dieciocheros No despreces tu vida No te atormentes El amor es perene Malaya Dejo un presente Al corazón Al corazón Sentido En tu sentimiento A mi novia Correncial y tormentosa Te llego la encrucicada Te llevo la cruz y cada Y acabo con tus anhelos Y eres de amor enlutada Torrencial y tormentosa No desprecies tu vida Malaya no te atormentes El amor es perenne Malaya te lo presente No desprecies tu vida Malaya no te atormentes En lo presente en sí Malaya busca el camino Es mejor ser feliz Malaya sentir querido Ay piensa que no has estado Malaya en tu pasado Malaya no te atormentes Música Música Déjale, ahora sí que sí Vamos, vamos Que suene bonito, que suene bonito Caramba, me disculpan los presentes Caramba, un gusto me quiero dar Caramba, un gusto me quiero dar Caramba, con el permiso de ustedes Caramba, chilenas voy a cantar Caramba, me disculpan los presentes Las que tienen recuerdo Las que tienen recuerdo De lo pasado De momentos felices Muy añorados Las que tienen recuerdo De lo pasado Un llanurado, ay sí, de lo vivido Con espinas y rosas que nunca olvido De puro gusto y calaba la cantada Y ahora nos vamos al campeonato de Arica 2010 Oye, ¿quién está tocando la guitarra? Parece que es el Torito, güey ¿El Torito Martínez? No, pues si tiene guitarra ahora, güey O sea que ha aprendido a tocar entonces A ver Oye, Ponce ¿Y sabéis por qué aprendió a tocar tan río? A ver, ¿por qué, compadre Carlos? Porque más lo que lo velaron allá en Arica Porque nadie le quiso prestar una guitarra No, pero el compadre Ibañez se la quería prestar Pero el Marcelo de Marcelo Ferio le decía que no Ay, ¿eh? No, Juanito, también se le quería que le prestar No, si se estaban riendo allá Así que le decían Guitarra que tiene Llegó, llegó con el petisario Una guitarrita pedía el Torito Guitarra pa'l vacilo Una guitarrita pedía el Torito Guitarra pa'l vacilo Habló de, habló de aquello y del otro Una guitarrita pedía el Torito Guitarra quería el quedó Una guitarrita pedía el Torito Llegó con el petitorio Soy un chorro que es un baile Marcelo con Puerto Mar Una guitarrita pedía el Torito Guitarra pa'l cantar Una guitarrita pedía el Torito Lo ignoró el Jaime Valle Para cantar así Miguel la recomendó Una guitarrita pedía el Torito Y nadie se la apretó Todo ahí se gritó Guitarra quería el jetón Una guitarrita pedía el Torito Sonaba Guitarra quería el jetón Y de puro gusto y gana Y tenlo presente Maestros Hablemos de tenlo presente De para quererla Y de savia nueva Como también de estas presentes ¿Por qué? Porque tenlo presente De las tres que escuchamos Es histórica Es importante para ustedes Y el último trío De pies de cueca Con que vamos a cerrar Son esas tres que les mencioné Así que estamos Cada uno Agarre una cueca Y ilustre por favor Un poquito acerca de ella Yo quiero mencionar Digamos Dentro de la trayectoria Yo grababa Varios discos Varios discos Y el último Tiene un significado Muy especial Se llama justamente Estás presente Sí, sí Y este disco Está dedicado Al hijo de Héctor Que partió Hace un poco Correcto Nos dejó Fue nuestro bajista La segunda voz De Héctor Durante mucho tiempo Un muchacho joven Joven para nosotros Se fue Muy, muy, muy joven Y Fue una pérdida Muy lamentable Muy lamentable Aparte Digamos De ser el hijo De Héctor De un joven Que lo conocimos Desde niño Digamos Lo vimos crecer Y que se incorporó Los verinos Que tuvo Un periodo De más De 20 años Alrededor de 20 años Y Era un musicazo Era un musicazo Lalo era Aparte Para ti Se ven a disposición Era un Muy buen bajista En el grupo El bajista es fundamental En cualquier tipo de banda Un bajista fundamental Durante mucho tiempo Y este disco Que se hizo El último disco Lo operino Se llama Que está presente Está dedicado Al Lalo Un homenaje Y las cuentas Son todas De Héctor Morales Héctor Con supo La totalidad De las cuentas Que se incorporaron A este disco Y es la última Producción Nuestra Correcto Carlito Elija una De las cuatro Que mencioné Tenlo presente Guitarra Quería Guitarra Quería El jetón Ah No, no, no De la histórica Decía yo Tenlo presente Para quererla O Sabia Nueva Porque de estar presente Ya habló Alberto Ah, ok Una semblanza chiquitita Porque viene Ok Tenlo presente Una cueca Que ganó El festival De Santa Cruz Una de las primeras Veces que salimos Los aforinos De acá De la región Y Y está hecha A una mujer Que fue Violentada Sexualmente Y Y nos dio Cierto La La felicidad De ganar Este festival Tan importante De cuecas inéditas En la sexta Correcto En la sexta región Entre paréntesis Las cuecas Según se han podido Dar cuenta Al escuchar Las letras De las cuecas De los aforinos No solo son Celebratorias Festivas No, 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 no Tienen diferentes mensajes No va a faltar tiempo No va a faltar Un programa más Para hablar solo de eso De las muchas temáticas De las cuecas De los contenidos Las historias que cuentan Pero bueno Sabia Nueva Se lo pregunto a Pancho Porque Pancho es Sabia Nueva ¿Qué decir de Sabia Nueva? Brevemente Bueno Sabia Nueva Es una cueca Que he visto Que también Obtuvo lugar En los almuerdos El segundo lugar Por ahí Por el 2003 2001 2001 Yo todavía no era parte Del grupo Pero obviamente Que también Celebramos ese lugar Que es una cueca Que está hecha para Justamente La Sabia Nueva A la gente Que viene incorporándose Al folklor A la cueca Porque esto es una tradición No es una competencia Ojo No como en la música Comercial No, 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 no Ya Y para el final Dejamos Para que nos dé Una semblanza breve Dentro del tiempo Que nos queda Al director Pues a don Héctor Morales Romo Héctor Para quererla ¿Qué decir de esa cueca? Ya Es casi anecdótico Mira Yo ahí hice una Una trilogía de cueca Una de las pocas veces Que he hecho trilogía de cueca Esto se trata De contar una historia En tres cuecas Pablo Neruda Tiene una Tiene justamente Una trilogía Lo explico Para el auditor Que no lo sepa Pablo Neruda Tiene una trilogía De cueca Dedicada a Manuel Rodríguez Correcto Que Vicente Bianche Pues la musicalizó Como tonada A Manuel Rodríguez Cierto Carlos había ganado En el año 92 Había ganado Este festival Ya Y Yo no sé Por qué razón El año 93 Decidí enviar Una cueca Pero fuimos Con el afán De esta vez De disfrutarlo Porque entendíamos Que no íbamos A ganar nuevamente Ya Y Y por supuesto El día de la premiación Nos subimos ahí Al último pentaño De la galería Para ver la premiación Y Y resulta que Cuando viene la premiación Dicen Primer lugar Vienen de Valparaíso Y no Paraíso Paraíso Los afuerinos Así que Nos demoramos Como 10 minutos En llegar Al escenario Esa es Para quererla Excelente anécdota Para cerrar el programa Que nos vamos a ir Con música Diciendo que los afuerinos Nada menos Ni más ni menos Estuvieron en la fábrica Con muchas de sus cuecas Y que nos vamos a ir Con Para quererla Sabia nueva Y estás presente Feliz 18 Felices fiestas patria Y aquí les pasamos En la acordeón Al de Anelito Sánchez Para que la toque Como la sabe tocar él Vamos Anelito Este es la saga nueva Acompañando a los afuerinos Deja Eso Esta cueca Más dedicada A nuestra cueca chilena El homenaje a la cueca Caramba Caramba tienes el alma en el tono Caramba y corazón en la letra Caramba y corazón en la letra Caramba en coplan de cuatro versos Caramba es como nace la cuerda Caramba tienes el alma en el tono En seguida crece Es un encanto Alegría serena Dice su canto En seguida crece Es un encanto Dice su canto Ay, sí, su construcción En el remate tiene fuerza y razón Tienes que conocerla para creerla Escuche compadre, escúcheme Qué bonito, qué bonito Moderno el piano ¿Y sabe por qué? Porque esta es la savia nueva que viene tocando ahora Y los jóvenes que están cantando a nivel de todo Chile Qué lindo Y aprovechemos de saludar a la savia nueva de los safarinos A Francisco y al Dalo Que continúan la senda de Roja Polín Y esa es la cosa, para muestra un botón Caramba, ya no siento la tristeza Caramba, de mi canto en el olvido Caramba, de mi canto en el olvido Caramba, chileneras y porteñas Caramba, nuestra cueca renacido Caramba, ya no siento la tristeza Caramba, la casa, 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 la Desde tu tierra te abra de un tazón de corazón. Te fuiste de viaje pronto, con música hacia otro mundo. Te llevaste los compases junto al bajo profundo. No alcancé a despedirme de un amigo, un hermano. Te echaremos de menos, Eduardo, querido Lalo. ¡Éjate! En esta cueca rendimos homenaje a nuestro compañero que se nos fue al cielo. Y que lo recordaremos toda la vida. Hoy Alberto, igual que a mi hijo Lalo, también rendió un sincero homenaje a nuestro gran amigo Pedro Rodríguez, que también ya no está. Para ello invitamos a su hijo Jesús que cante con nosotros. Para estar siempre contigo, nos faltarán los momentos, nos faltarán los momentos. Con todo el sentir fraterno, como fueron los encuentros, para estar siempre contigo. De la tierra pa'l cielo, será el cantar, estar asemundeando, va a acompañar. De la tierra pa'l cielo, será el cantar, va a acompañar al fin. Solo emociones, lleno de sentimientos, los corazones, no será diferente, estás presente. Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles en nuestro próximo capítulo desde Radio Fira FM. Productor y anfitrión, Helmut Loz.